Cuando efectivamente el examen ya está funcionando y yo consideré... ¡Ay, ya me maría! ¿Cómo era? Considerar lo considerado. Cuando consideré lo que tengo que considerar y no otra cosa. No considerar lo no considerado, pasó el examen. Considerar lo no considerado, pasó el examen. Y no considerar lo considerado, pasó el examen. O hablando en castellano. Cuando lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente no me lo cuenta otro que el método que elegí para lo que tengo que ubicar, para lo que quiero ubicar en la vida. Ese estado ya no es transitorio. Es un estado maduro, maduración, que produce una entrada absoluta de cuestiones que cambian radicalmente todo aquello con lo que yo impregno mi universo. Eso con lo que yo impregno mi universo se llama... Paso 6. La dialéctica entre el 4 y el 5. Y de señales a evaluación. ¿Estamos? ¿Se entendió? De señales a evaluación. ¿Está claro? ¿Se entiende? Señales que son qué? Un puente entre lo interno y lo externo. Ahora, antes de meterme en lo externo ya directamente, amplificar en lo externo, me hago una evaluación poderosa de lo interno y veo si lo externo me puede. ¿Con qué? Con los planteos de necesario, imposible, contingente. ¿Ven que esto? O sea, es un estudio, es serio, es absolutamente profundo. Abarca todo el saber de la humanidad para hacer magia. ¿Ven que es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho trabajando juntos? 6. Puente de estrellas. La famosa chacana de los indios. La cruz de los indígenas queros. De los indígenas incas y por lo tanto de los queros. Se arma el puente de estrellas. ¿Qué quiere decir se arma el puente de estrellas? Las estrellas y yo nos empezamos a conectar. Hay un puente. ¿Qué significa eso? Empieza a caer energía poderosa directamente. Miren, placa. Miren qué interesante. Placa. Empieza a caer energía poderosa sobre mi cabeza. Literalmente. Mi energía cambia. Paso 6. La energía. Y ahí aprendo lo que aprendí con los queros. Bueno, eso hoy acá no lo puedo explicar, obviamente. Pero ahí aprendo los sistemas de energía más eficaces del planeta. No son difíciles. Esto es interesante. Todo sistema de energía eficaz no es difícil. Porque sigue una ley. Todo lo que es difícil de explicar es fácil de aplicar. Y todo lo que es fácil de explicar es difícil de aplicar. Son leyes inversas. ¿Qué quiero que entiendas? Las leyes de energía, que son muy difíciles de explicar, no te convienen. Porque si bien se aplican fácil, tienen la problemática de que necesitas años y años y años para llegar a entender la aplicación. El sistema de energía más poderoso del planeta es el de los queros. Esto está avalado por Tíbet. La historia la cuento en los reportajes. Lo tiene en 20 formas en la página. Lo conté en mil reportajes. Cuando Rinpoche se encontró con los queros, el lama, el sumo sacerdote de Tíbet, y dijo, ustedes logran en 10 minutos, lo que a mí me lleva 10 años, avaló que el sistema de energía, y por eso yo de todos los sistemas de energía trabajé con todos a lo largo de mi formación. Pero de todos los queros, basta para mí, cartón lleno y bingo, todo junto. Te enseño ese, que yo te lo enseño fácil. Y en la aplicación solamente te darás cuenta, una vez que lo vas aplicando, cómo abarca toda la vida de un modo, bueno, literalmente mágico. ¿Por qué? Porque aprendes a decodificar energías densas de energías sutiles. Ahí tienes la dialéctica. Y aprendes que la energía más poderosa del ser humano la obtiene gracias a usar la energía más baja del ser humano. Ah, qué interesante. ¿Qué es esto? En una situación que hay más posibilidades, que yo me encuentre con energías densas o con energías sutiles, y si hubieran más energías sutiles todos estaríamos mejores, más contentos, no nos enfermaríamos tan fácilmente y las cosas saldrían mejor. Ok, y el sistema de energía por eso es un puente, porque traslada energía densa a sutil. Aprenderás, cuando entras a una habitación y sientes que la energía está pesada, cuando se pone pesada la situación, cuando se te pone, aprendes a refinar la energía alimentándote de esa energía. ¿Está claro? Este sistema es un sistema extremadamente útil, específicamente útil y muy bueno para trabajarlo con el cambio de era. ¿Por qué? Porque en el cambio de era tú vas a trabajar con energías directamente ligadas al paso 7. Quiero que me lo entiendas para que veas lo siguiente. Hasta ahora, tú has trabajado con energías, cuando aprendes en el método de la magia, el paso 6, energías que si te fijaste, meticulosamente evitan trabajar con el mundo de los sueños. No te enseño a trabajar con energía en los sueños. Te enseño a trabajar con los sueños. Te enseño a trabajar con la energía. ¿Me entienden? Bien, pero ¿qué pasa desde el 2012? Hay que entender que algo cambia. ¿Qué energía va a haber más? La más refinada del plasma. Entonces, no voy a necesitar tanto hacer el trabajo de refinación de energía, sino que voy a tener que aprovechar más la energía plasmática. Entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿Una o la otra? A las dos, hermano, te estoy diciendo que tienes que unir los sistemas. ¿Qué quiero que entiendas? Entonces, aprendes en magia a generar, por un lado, la transformación de energía sutil en densa. Pero también aprendes a llenar tu proyecto, tu colca, tu depósito de energía sutil durante la noche, para que durante el día, esa energía sutil ya informó a tu universo de lo que quieres. Lo energizo, el acercamiento de lo que quieres es progresivo, geométrico y no en un acercamiento lento. ¿Estoy diciendo en claro? ¿Estoy diciendo en claro?